¡Ponestame fuera de aquí! Porque daba menú Hoy nuestra invitada de lujo es de Lacey Suárez Una gran amiga, gran artista Que ya se destapó como animadora también En la televisión y en los shows Sí, bueno Hace ya muchísimo tiempo nosotros venimos con los eventos Y venimos trabajando también con las empresas privadas Este viernes también estamos con Cemento Sol El sábado estamos con unos eventitos ¡Hola! Sí, estamos muy bien, gracias a Dios Trabajando duro Porque tú sabes que el tema de televisión El tema artístico es... No es eterno, pues, ¿no? Es un poco de momentáneo Sí, sí, pues uno tiene que aprovechar Tiene que guardar los frecales Y tienes que asegurarte la vejez Sobre todo, pues, sobre todo Bueno, y este... Y bueno, te vas a... No estás embarazada, ¿no? No, embarazada Estás segura porque eso da rating No, 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 no Ni creas, ¿ah? El doctor ha ganado El doctor ganó al embarazo Claro, fue el embarazo No al embarazo, no, no ¿Y qué sabes tú de Dorito y Luigi? ¿Esa relación es seria de verdad o es mentira? Claro, es una relación seria, ellos son mis compañeros de trabajo, Adora la conozco desde... Pero con ese Luigi es un... es mi amigo, pero... Pero es que el amor es ciego, pues. Claro, ella lo acaba de decir, ella lo acaba de decir y yo lo acabo de confirmar. El amor es ciego. Y tú lo comprobaste. Y yo lo he comprobado y lo he confirmado. Pero lo importante es que se quieran... Lo importante es que hay amor, lo importante es que hay amor. Que hayan su momento y que hayan su momento muy bien, ¿verdad? Claro, todos podemos hablar de todo, pero al final los que mandan son ellos. Claro, exactamente. Y si ellos se aman, si quieren hacer su tatuaje, que se hagan. ¿Usted diría su tatuaje? ¿Ah? ¿O ya te tatuaron el corazón? No, 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 yo estoy en recontra tatuado. Está marcado ya. Ya le tatuaron el corazón. Así, marcado como caballo. Cuando marcan a los caballos... ¿Quién es su marca? ...y su tatuaje. Bueno, la verdad que no se ha quedado muy chico, pues. Ay, sí. ¿Por qué te trajo muy tarde este señor? De verdad, yo quiero agradecer a ellos. El programa dura solo hasta las 10. Ay, de verdad, no importa, hay que ir a unos 10 y media, no hay problema. No importa. Bueno, yo quiero agradecer de verdad a ti, Edwin, a Cris. Decirles muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí en Radio Nueva Cus. Cuando quieras, ven así. Sobre todo con esas blusitas que ha venido, pero... Ha venido, pero en vestidos. No, y eso que ha venido en vestiditos, o sea... Ha venido en sencilla. Ha venido en sencilla, pero está, pero... Es el día a día. Es el día a día. Es el día a día. Está pero sabrosa. Sí, decirles que, bueno, este fin de semana estamos con su evento solo, un evento aquí en Lima, con la gente de la FAB. Estamos, que cualquier contrato, www.lacysuarez.p y que nos vean todos los sábados por América Televisión Risas de América. A ver, www.lacysuarez.pe Ahí está. Ahí pueden ingresar para los contratos. Y además, sigan con nosotros, yo quiero Claro TV. Yo quiero Claro TV. Porque puedo grabar, retroceder y poner en pausa mis programas favoritos. Ya lo sabes, tú también contrata a Claro TV y disfruta de una excelente selección de canales. Claro, la red donde todo es posible. Funcionalidades aplicables a servicio Claro TV digital bajo un plan con Deco avanzado de EBR. Ya nos ganó el tiempo. Nos tenemos que ir. Con mucha penita, con mucha penita, decirle a todos. Chumare, hubiera venido más temprano. Ay, no. Chumare, para sacarte más cositas. Dios mío, decirle a todos estos oyentes desde aquí que les mando un beso gigante a toda la gente que se levanta desde temprano, pues ya dirigiéndose a su trabajo, la gente que está taxiando, que siempre estén sin 10. Mándales un beso a los taxistas. Un beso para todos mis amigos, los taxistas. Mándale. En el fondo de mi corazón hay que darle mucho, hay que seguir trabajando. Uno más, unito más. No, yo les voy a dar uno gigante. A ver. Para todos. Cuidado. Choque, choque. No. Choque y fuga, choque y fuga. Un besito para todos ustedes y que Dios los siga bendiciendo a todos tus oyentes y a toda la gente de Nueva QFM. Gracias a Oscar del Río, nuestro sonidista operador, nuestro amigo Pecho Bajo, el altísimo, el señor... ¿Cómo se llama? Mina. Mina. ¿Por qué Mina? Así se apellida, pues. ¿Mauro? No, no. Mauro Mina. No, no. Cris Alegría. Gracias por todo. Regresamos mañana con más Cumbias y Risas. Edwin Sierra. La bebita tierna. Obvio, ¿no? Obvio. Hasta mañana. Vamos con más Cumbias y Risas.